Marisol Bawa es una cantante brasileña, compositora y multi-instrumentista de origen congoleño. Su música refleja las influencias de la cultura africana. Con ocho años de carrera, dos álbums como autora, será una de las artistas que participan en la sexta edición del Festival de Cantautoras, organizado por Somos Aurora. Este 18, 19 y 20 de septiembre se realiza la sexta edición de este festival, donde participan mujeres cantautoras de varios países como Sesia Ubau, nicaragüense de origen que plasma su hermosa voz sobre las melodías que compone, donde deja fluir su amor por su tierra y la música latinoamericana. Otra de las cantautoras que participará en esta edición del Festival es Cielo por Domingo, argentina de origen y residente en México desde el año 2003. Compositora, cantante y arreglista que refleja su alma en su música con la fusión de ritmos electrónicos con elementos orquestales. Más información en redes sociales de Somos Aurora a través de Facebook. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.